El Diamante Caribe Santander de Colombia sigue recorriendo el país y entregando noticias positivas. En esta ocasión en Bucaramanga, en compañía del Ministerio de Agricultura, El Tiempo y Portafolio, se estudió el futuro del agrocolombiano y hacia dónde debe enfocarse en los próximos 30 años. El presidente de FINDETER explicó que un agro productivo y competitivo necesita vías. Por eso, anunció una línea especial para pavimentar vías terciarias y secundarias. FINDETER va a generar, esta semana vamos a sacar una línea de un billón de pesos al DT de menos 3, a 12 años para los planes departamentales de vías, de los cuales ya se aprobó uno en el CESAR para 200, de 200 mil billones de pesos para 500 kilómetros de vías. El Diamante Caribe Santander es dimensión agropecuaria, es un sueño que poco a poco se convierte en realidad. Habla el gobernador de Santander. Estamos nosotros a puertas de recibir un diagnóstico, los resultados y los proyectos de la visión prospectiva hacia el año 2020 que queremos nosotros tener de nuestra región Caribe con Santander. Felicito a mi gran amigo, al doctor Arboleda, lo felicito por esta gran iniciativa, nos maravillamos con los resultados el día de hoy y estamos ahora esperando que con los recursos que han aportado a los diferentes gobernadores tener los proyectos, las priorizaciones que vamos a tener durante los próximos años. Al final del foro, el ministro de Agricultura le contó a Norte y FINDETER hacia donde va el Diamante. Ministro, para FINDETER el proyecto del Diamante, ¿viento en popa? Popa en viento. Yo creo que una de las cosas que he sentido de la gente aquí es que se están dando cuenta de la dimensión de este proyecto, de lo que representa. Para ellos ha sido muy importante como sacudirse un poco y ver el mundo de una manera diferente. Le está abriendo unos espacios y una perspectiva a la gente diferente. Eso es lo que necesita este país para que hagamos de esta agricultura, una agricultura grande, moderna, que aproveche por ejemplo mecanismos como el de UPRA para que nos enseñen a interpretar la vocación del suelo y en función de la vocación del suelo salir a conquistar los mercados internacionales como la zona del Caribe, la costa de Estados Unidos, Canadá y la comunidad económica europea. De modo que de verdad me parece que ese esfuerzo liderado por FINDETER ha sido muy importante para esta zona. Y la caravana de diamante luego se trasladó a Barranquilla, donde empresarios, agricultores y gentes se entusiasmaron con este proyecto que transformará el desarrollo regional. El gobernador del Atlántico. FINDETER ha sido apoyo fundamental de todos los gobiernos municipales y departamentales. Es una institución sin lugar a dudas que ha tenido un liderazgo muy especial para el país y creo sinceramente que su apoyo ha servido y va a ser fundamental para financiar procesos de desarrollo y obras muy importantes para el Caribe colombiano. La próxima cita diamante será de nuevo en Barranquilla, el 20 de agosto, para analizar la dimensión infraestructura. Igualmente estaremos en compañía del tiempo y portafolio.